¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre el buen ejemplo y la constancia al final ya es parte de una red, pero ya también la comunidad y el resto ya conoce el trabajo. Entonces ya es menos a lo mejor la pega que se pierde como a lo mejor era hace unos años atrás que se perdía Instagram y se perdía la pega completa. Así que por lo menos ahora está más avanzado. Así que súper bien. Oye, pero yo también que tení de respaldo y todo, porque yo te contacté por Twitter. ¿Te dura más esa red? Sí, o sea, mira, en realidad ahora hay como unas nuevas corrientes donde se encuentra Discord, se encuentra Twitter, que no tienen tanta censura con el tema del cannabis, sino que al contrario. Se muestran de buena manera en redes sociales. Así que de poquito yo creo que la gente va a ir mudándose a otras redes sociales donde puedan ser más libres en realidad. Porque Instagram básicamente, como dice el pescado, va a ser como un tipo de Benetton. Así como vamos a tener que subir casi puras fotos, así como colores bonitos, que estés feliz. No, pero aún así, bueno, yo no sé cuál es el criterio, porque efectivamente muy chicos bonitos serán o chicas bonitas, pero a veces bajan fotos que no tienen nada que ver, ¿cachai? O gente con traje de baño o con... Sí, bueno. Y hay otras cosas que son bien pasadas para la punta y que caen igual, pero bueno. Así va a ser realmente con el manejo de la oscuridad. Bueno, hay una característica yo creo de la cultura canábica en general, es precisamente eso. La resiliencia, la resistencia y dándole, aunque te peguen de nuevo, volver a pararte, ir a huevear, ¿cachai? Volver a crear la cuenta y todo eso. Es parte del tema. ¿Cómo está tu pescado? ¿Qué tal tu fin de año? Lluvia, con lluvia, pero igual hicimos parrilla. Hicimos, hablo en plural, pero son mis amigos, imagínanlo en la mente. Hice parrilla, fui a un curso de análisis sensorial. No fue una cata de cervezas, pero fue como para trabajar con un tipo, el Victor Beer Sommelier, un capo. Qué bacana. Muy interesante. Como ya de repente, es terminología, pero es muy cierto. Porque uno a veces dice en una cerveza o en un porro, oye, esto tiene como gusto a frutilla. Claro. Pero en realidad los gustos son básicos, ¿cachai? Como dulce, salado. Entonces ese de frutilla era un gusto dulce, pero era sabor A. Claro. Y identificar eso, de repente uno prueba algo y encuentra frutilla, pero era frambuesa. Entonces hay como que también viene todo eso equilibrado, el testear, 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 testear. Así que estuve el fin de semana ahí dándole y después maratón de asado. Bajo la lluvia, muy rico. Qué felicidad. De hecho, yo te iba a decir eso. Todo Chile para el norte inundado. Sí, yo te decía cómo estará pescado en el parrone, porque vi tu foto del asado. Dije, estará resistiendo ahí, aguantarán. Tú tenías algunos toldos ahí arriba del techo para que te aguante el agua. Es un toldo normal, pero así a los craqueros le puse unas bolsas de basura para que se impermeabilizara. Oye, espérate, ahí tení que estar así como antiguamente. Viviendo y decoración. ¿Vas sacando las bolsas de agua? Así entre medio. No, no. No, pues tengo una tecnología y las puse por dentro del torno. Entonces no atrapan el agua. Ah, ya, perfecto. Vivienda y decoración, hermano. Ah, este cabrón sabe. Este cabrón sabe. Oye, te iba a decir yo que efectivamente tú... Espera, espera. Es que de verdad es vivienda y decoración del Mercurio. ¿Por qué? Porque uno, aquí donde vivo yo, la gente compra ese diario culeado y de ahí lo bota. O sea, entonces yo recojo cuando voy a hacer un asado, recojo un par de diarios del Mercurio para hacer fuego. Pero la revista de vivienda y decoración no se quema bien. Entonces como que esas weas que hay, porque esas no te sirven para tirarla al fuego. No, pues escuché ese que se quiera tirar puro uno. Puro roteque ahí con esas casas, con caballos y weas. Gente ordinaria. Pecado, gente rasca. Oye, te iba a decir yo que el que te sirven para hablar porque el John publicó una soba y pillas con pedre, que se veían pero deliciosa y el Instagram. Claro, es un recuerdo. Una vez cuando estuvimos cerca en el norte, en Copiapó, estuvimos con las comunidades Poya. Ahí conocimos, me adentré un poco en la cocina, me enseñaron un poco lo que era la cultura y ahí saqué esa idea que me la mostraron ese día, pero la transformé en algo canábico y se volvió algo muy rico para los suba y pillas. Oye, ¿fuiste donde esa señora que tiene las vasijas, la cerámica? Sí, sí, algo así la veía, no me acuerdo. Espectacular. Espectacular. Esto queda en Copiapó, por unos cerros saliendo de Copiapó, pero no hacia la cordillera, sino como hacia la costa, pero todavía no en la playa. Y hoy yo fui a un evento una vez y fue de noche y había menos dos grados Celsius, dos bajos Celsius, bien frío, loco. La gente es muy bacán, ¿cómo viene? ¿Y esa casa no tiene techo? No, no tiene techo, es como pura, pura, puro, como bueno, no vamos a ir a la construcción. Es como que está entre, como que hicieron un techo muy lindo, que es como de género, pero que no se llueve, es una hueá muy loca, y en el negro es el desierto, abajo en las dunas, y la hueá... Muy buen lugar, buen lugar ahí los amigos de... Un saludo ahí, esos son los amigos de Atacama Green. Atacama Green. Sí, el Franco, Franco Mora. Franco Mora, la barrio negro, la barrio negro, los caras de la banda, sí, de allá, de allá, bueno. Y ahí me invitaron a conocer esa cultura, pero cocinamos ese día, me enseñaron cómo funcionaba su cocina, una cocina que es distinta porque es a juego, y eso también es bonito como te lo explican, que es distinto a un gas, es distinto a la cocina de gas, el sabor es distinto, cómo se impregna los sabores en la cocina, y cómo ellos finalmente subsisten con los medios que tienen, así como era este mote de pebre, pero también comían harto chivo, harta cabra, era como parte del diario comestible, y cómo lo cocinaban también era bastante exótico, y a la vez entretenido de poder culturizarlo y también traspasarlo a lo canábico. Y bueno, oye... Oye... Dale. Adolfo, te quería comentar, o sea, porque yo tengo caleta de historias aquí con Jocelyn, pero para ti y para la gente que nos esté escuchando y no lo conozca, yo te voy a comentar una introducción y después John la continúa. Perfecto, eso es lo que justo le voy a preguntar a yo. Pero... Sí, ¿para qué partamos? Porque claro, si no vamos a tirar mucha historia, pero la gente quiero que entienda eso. Pero yo un día estaba trabajando en Guantánamo, donde yo trabajaba las pipas, y un amigo, una weá así, súper original el nombre, la weá es que tenía que ir a comprar unas cosas, y el hombre del delivery en la bicicleta, en ese nombre clave, era Polo, era un novato, un incipiente, un diamante en bruto todavía, Polo. Y de repente, claro, de ahí empezamos a conocernos, a trabajar juntos, y un día yo me meto a la red social de este amigo Polo, Facebook, y lo veo vestido de rati, con Chetumare, lo veo todo de rati, así, pero PDI, pistola, la weá antibalas, todo. Y yo, y de ahí le sigo viendo la weá, y de ahí lo veo de milico, con Chetumare, con boina M16, paracaídas. Y yo llamo a mi amigo así, tiritando así, oye, weón, vos estáis trabajando con este weón, el loco es rati, weón, mira, mira, métete. Y me dicen, no, weón, mira, sigue viendo, sigue viendo. Y claro, pues este weón es actor, y actuaba de peloto, actuaba de rati, de Paco, y yo, de claro, pues, y yo, qué chucha, oh, la cagó, la cagó, qué murgí. Y ahí pasó como, no, yo ya estaba quemando los discos duros, así, no, este weón, como los hackers, triturando la información. Y claro, pues, entonces la gente, para que sepa, y de ahí partió, bueno, cuéntanos tú, Jones, cómo llegaste ahí a todo esto. Y después de ya Guantánamo, yo empiezo, ¿te acuerdas que hacían estos cursos en el Palacio Verde? Oh, sí. Y eran así como que muy masivos, y eran muy entretenidos, bueno. Soy de esa escuela del Palacio Verde, y ahí es donde hacía la Paola, la Paola Nese, que hacía talleres, hacía este cabro, mi amigo de Natural Magic, y toda esta gente que de repente iba a mostrar la cultura, que era muy poco exequible en ese tiempo, y aparte que lo bonito era como pagar una entrada, te entregaban como un plato con papas fritas, así como muy bacán, un jugo y tomando. Un juguito. Un juguito y clase, en clase. Y ahí estábamos compartiendo. ¿Cuál está mi mamá? Así, pues, sí, sí. Y de ahí de poco fuimos compartiendo, y ahí empieza este gustito, mi papá se enferma de fibrosis pulmonar, bueno, ya estaba enfermo, y vi ahí una solución que lo podía ayudar, puta, familia de mi rico, a nadie le gustaba el canal, y entonces fue como algo súper contradictorio a lo que yo estaba haciendo, entonces, puta, a través de pruebas, así un poco menos el viejo, con esto te pueden mejorar, y esto lo dice este doctor, y este weá, y este documental, y ahí empieza esta magia, porque mi viejo, como era chef, de alguna manera me empezó a como enseñar en sus últimos días, así como cómo poder cocinar bien, de repente hacer cositas ricas, y yo de otra forma ayudándole, así como cómo podía meter esa marihuana que yo estaba entendiendo, cómo podía funcionar a lo mejor en un comestible, y empezó esta carrera loca de John's Green, y empecé a hacer como diferentes cursos, me empecé a capacitar en repostería, me empecé a hacer chocolatería, y de ahí empieza como esta magia de poder finalmente, como no era legal, poder llegar a una forma, a este nuevo mundo que me estaba incluyendo, poder entrar a todo el mundo de forma amigable, pero trabajar con el cannabis, y entonces ahí se funciona esto como del papá, que era chef, y comienza la magia de poder decir, mira, a través de la cocina, y a través de las temperaturas que se trabajan en la cocina, podemos hacer una cocina diferente, podemos hacer un producto diferente, y a través de estos tipos de descarboxilaciones, usos, podemos hacer que la comida tenga otro sabor, entonces ahí empieza esta academia, que es Daptoschool, y empiezo a enseñar poco a poco, en diferentes regiones, en diferentes países de Latinoamérica, cómo usar estos cannabinoides, y poder transportarlos de una buena manera, a nuestras comidas, entonces como que ahí empieza este trabajo, y hasta el día de hoy, partí en el 2014, hasta la fecha, le he dado duro a la cocina, así como, de poder mostrar que la cocina, también puede ser distinta, y que la podemos enfocar, en un usuario medicinal, pero también en un público lúdico. Perfecto, oye, qué buena la historia esa con tu viejo, me encantó, y él en algún momento después, cuando empezaron a trabajar juntos, y a desarrollar eventualmente recetas, o lo que sea, ¿la aceptó, y el uso medicinal de la cannabis, como que se fue abriendo un poco a la idea, de que existía esta alternativa? Sí, por supuesto, incluso de ahí partí también los problemas, porque mi viejo, se forma un grupo de ayuda, que fue como la ayuda de mi viejo, y de poder ayudarme a cultivar para mi papá, cultivamos en la casa, hicimos, no sé, 23 plantas para él, para poder hacer un tratamiento así, con diferentes plantas, que le podían ayudar, y fomentar a lo mejor, una mejor calidad de vida, y bueno, no alcanzó a ocupar esas plantas, entonces mi papá fallece, y puta, pasan dos, tres días, y cae la policía, a la casa, y así como, weón, así se acaba de morir mi papá, y, ¿dónde está tu hijo? Así como que llega una orden, buscando a, a John Green, y así como, no, este cabrón de Santiago, que está ahí, venía a cultivarle las plantas al papá, porque el papá estaba enfermo, no se podía mover, entonces, bueno, la cosa es que, veían a la casa, pasa este periodo legal, y queda hasta cagada, ¿cachai? Pero, salvedades, a lo mejor, mi papá como, estaba con una fibrosis pulmonar, y nos enfrentamos, así como a esa situación, era la única forma, a lo mejor, de poder hacer que su vida, fuera más, amigable, esos últimos días, ¿cachai? Y bueno, la cosa, cuarto corto, es que llegamos a los juicios, ya después que quedó la cagada, llegamos al juicio, y el fiscal, quería, de todas formas, dejarme como preso por tráfico, y, querían presentar pruebas, así como, pruebas de qué, y él dice como, pero espérate, estamos hablando de una persona, que se murió, y esta persona venía a cultivarle las plantas, y es su hijo, y esta persona tenía fibrosis pulmonar, y su hijo venía a ayudarle, ¿cachai? Y acá está la receta del hijo, y está la receta del papá, y el papá está muerto, le dice, entonces, ¿por qué me estás hablando de un tráfico? Claro. ¿Por qué me estás insinuando el tráfico, si acá yo veo a un usuario medicinal, que se le murió el papá hace tres días, no sé, ¿cachai? Una hueva así como muy... Sí. ¿Cachai? Entonces, nada, se absuelve el caso, y, y finalmente, no pasó nada, claramente se quedaron con las plantas, el mal rato, pero, de alguna u otra forma, las pruebas eran claras, o sea, las plantas no eran mías, la casa no era mía, mi papá estaba muerto, por fibrosis pulmonar, y nosotros estábamos tratando de hacer que su vida fuera más... Claro, ¿no? Es cosa de sentido común, pero a veces hay gente que no tiene, ni siquiera eso, el sentido común es el menos común de todo, como dicen muchas personas. ¿Esto no era en Santiago también, donde, como que está ese, está esa hueá de que pillan dos cerros? De Casablanca. 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 O sea, y allá de repente pillan así una ladera con 3.500... Sí, po. ¡Cada, cagada! Sí, po. Oye, como se nos enlenteció el pescado, oye, John, consulta, y que, supongo que independiente de que efectivamente no hay podido ayudar a tu viejo en ese momento, supongo que he tenido experiencia con otros usuarios medicinales, donde yo creo que una de las mejores cosas es poder cachar que uno está ayudando efectivamente a otra persona que lo está pasando mal, y mejora cómo te uso la calidad de vida. Entonces, supongo que tu viejo fue el primer paso, pero eventualmente hay tenido experiencia con otra gente que sí ha podido ayudar y que ha sido reconfortante. Sí, o sea, era de partida a muchos alumnos y alumnas que el fin de semana por medio están en nuestros talleres de Adapto School, que es la escuela donde yo imparto clases, que es la escuela de cocina, es una escuela que se orientó en las extracciones botánicas para la cocina. Entonces, esa es como la base de partida, pero finalmente lo que se quiere lograr es poder hacer que a través de la enseñanza pueda llegar más gente al cannabis de forma medicinal, lúdica, o que pueda ser de alguna forma más amigable. Buena, buena. Oye, cuenta un poco del Adapto School, porque tú me dijiste, empezaste en el 2014 con este tema de la cocina, pero esta academia, ¿la lleváis hace cuánto rato? Esta academia parte después del estallido social, parte esta academia donde anterior al estallido social, yo estaba haciendo clases en diferentes partes de Chile, que viajaba hacia talleres de extracciones, de cocina, y íbamos enseñando un poco el arte y cómo poder hacerlo de buena manera. Y finalmente, pasa este tiempo, y, oh, se me fue la onda ahí. Adapto School. Adapto School. Y pasa entonces el estallido social, y no podíamos salir, yo como estaba haciendo clases en regiones, me quedé sin ese sustento también, que es parte del diario vivir. Se las pasa esta enseñanza a una forma online, y empiezo a hacer cursos de, los mismos cursos que estaba impartiendo en región, pero lo empiezo a hacer de forma, a través de la plataforma que era Zoom, y empieza a funcionar, y empieza a ganar adeptos, y la gente se empieza a interesar igual, de otra forma, en la cocina entonces, ahí dijimos con uno de mis mejores amigos, que es Pejamín Barros, porque, porque, bueno, él es director de cine, y tiene toda la maquinaria como de video, entonces, era así como, bueno, tú tenés toda esta técnica desarrollada en cocina, ¿por qué no la desarrollamos a lo mejor de una manera eficiente, y hacemos un buen video, y lo mostramos en las redes sociales, y hacemos esta misma escuela, pero online, y ahí parte, en la pandemia, parte entre el estallido social y la pandemia, y ahí empieza la escuela, ya a funcionar de manera normal, o regular, ya, todos los fines de semana por medio, los días sábado, o los días jueves, y también se empezaron a integrar otros, otros instructores, o también habían invitados, que iban fomentando también esta enseñanza, entonces, teníamos clases, algunas clases de cultivo, que lo hacía un chico en Uruguay, el Ignacio Machado, que es un muy buen cultivador de Uruguay, y entonces él dijo, yo quiero aportarles de Uruguay, listo, le dábamos la plataforma de Autoschool, y él podía hacer clases, entonces ahí empezaron a unirse, diferentes instructores y instructoras, y empezamos a formar como este tipo de instituto, de cocina, pero enfocado en las extracciones botánicas, y cómo poder a lo mejor hacer extracciones con setas, cómo hacer extracciones con San Pedro, y cómo hacer extracciones con canales, de una manera amigada. Qué buena, excelente, oye, súper buena iniciativa, súper buena. Te iba a preguntar, ¿tienes una estructura de Autoschool? Tú supongo que tienes unos cursos regulares, que eso es lo que debe ser como la base, y de ahí va a ir desarrollando, dependiendo de lo que se te ocurra a ti, lo que te pidan tus estudiantes, ¿cómo uno puede ir avanzando en esta academia? Tenemos como una, en vivo, o sea, en vivo, el día Zoom, tenemos los talleres que son las clases completas, donde me enfoco principalmente en usuarios, como cocineros que nunca han tenido una experiencia canábica, y quieren aprender desde cero, entonces, cuando aprenden desde cero, yo les enseño tipos de infusiones, descarboxilación, cómo ocupar, temperaturas, empiezo desde la base, y terminamos como, en la clase 2, que ya es cómo ejecutar un edible, cómo hacer un comestible canábico, con diferentes características, CBD, THC, o lo que ellos estén buscando finalmente como usuarios, entonces, ese es el curso completo, hay otro curso que viene después de ese, que es el curso de infusiones, o de extracciones amigables de psilocidina, que es donde me enfoco en la microdosis, y cómo se puede usar en la cocina experimental, donde no surta un efecto psicoactivo, más que nada va a ser un efecto amigable, que se pueda, es poco más sensorial, claro, de bienestar, claro, de bienestar, y de poder estar, disfrutando la comida, pero a través de extracciones, que no tienen un gran porcentaje de psilocidina, pero también se puede, dividir, en diferentes, en diferentes usuarios, pero de una forma amigable, nunca va a ser algo, psicoactivo, 100%, sino que es una manera de poder disfrutar el psilocid, en extracciones, como el Blue Water Juice, que es una extracción que se hace con el frío, hay otras extracciones que son los vodka, como poder tonalizar los vodka en azul, vodka azul o un gin, y finalmente, cómo poder hacer la Blue Honey, que es la típica miel de setas, y otros insumos, que tienen que ver con la cocina canálica, o con la cocina experimental. Qué entretenido, qué pasaste. ¿Tienes alguna consulta, pescadillo, que en algún momento te fuiste, pero para eso ya estáis más estable en la señal? No, ah, ya, la señal, yo pensé, te fuiste mentalmente. No, consulta, de repente te veíamos que te confiéramos, letra, letra. Ah, no, estaba pegado, es que estaba recordando, porque, por ejemplo, ahora le debo comentar a la gente, que tú puedes tomar estos cursos, para que, deje de hacer leche, y de repente dejar a tu mamá para el loli, y de repente no pasa nada. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? No, es que sabes, creo que la ve, creo que horneé, bueno, estandarizar esos procesos, para tener un encuentro amigable, como dices, pero yo recuerdo haber estado en encuentros, no amigables, no tan amigables, en los inicios, cuando, pero no era por, era, te acordás cuando hicimos eso, porque una vez grabamos unos videos, una vez Jones tenía un programa de cocina, con otro Larry, ¿cómo se llama? Es el, el lechef, el lechef, el lechef, el del, el del, ah, weón, no, ese, bueno, ese tipo una vez, ese era el chef, y yo era el invitado, igual que en Radio Demente, de invitado, pasé a panelista, y pasamos a panelista, y ahí había mucha, mucha droga, sobredosis, en las cocinas, y dimos los medios jugos, así, pero los medios jugos, y una vez, no así, weón, cero control, el chef, el chef, en la génesis, no era Jones, el chef, no era Jones Dean, era otro, mal, mal, así, pero ojalá el loco no esté nunca más en una cocina, y eso que salió en un reality de cocina, pero te juro que ojalá el loco no piste más en una cocina, qué manera de dar juguetes a veces, fueron momentos de dar jugos, una vez solo, ese chef no hizo nada, todo el día, y con Jones, a Jones le tocaba hablar, me acuerdo así, tres, dos, y Jones dice, momento, momento, me acaba de pegar, y teníamos, y teníamos que grabar, nosotros intentando modular, después, sí, esos eran momentos cuando, claro, ahora, ahora se ocupa unas máquinas, ¿no? Ahora está súper evolucionada la comida, los edibles, todo, incluso, ¿cómo vi el desarrollo esto de los edibles, tú cachai que loco? Porque en general, los usuarios medicinales, en general, son más propensos a utilizar los edibles, pues los lúdicos no tanto, ¿tú crees que va cambiando la cosa un poco? ¿Tiene que ver con, efectivamente, con el ir a estos cursos, irse capacitando, la abertura a internet, la socialización de la canada, y no sé? Ya hay cóctez. La aventura de internet es divertida, porque uno puede experimentar, pero cuando uno ya lo lleva a esa teoría, la lleva a la práctica, hay muchas cosas que se pierden de esas técnicas que te ofrece internet, como usar agua para poder hacer mantequilla, como descarboxilar, o sea, no aplicar la descarboxilación de una buena manera, solamente ocuparla, así como, vamos a ocupar la descarboxilación, tiene que hacerlo, así, y como bien, no hay otra opción, son muy pocas las personas que se dedican a lo mejor a comprender más que nada la cocina, de poder llevar esa comprensión, y el otro día yo lo pensaba de esta manera, yo le decía, a ver, ¿cómo le puedo enseñar de mejor manera, para que puedan comprender que una instrucción es lo mismo que, o es muy similar a poder hacer un roasting? Yo lo pensaba, y yo pensaba, mira, esa, el roasting, de 75, 85 grados, así como, no sé si el pescado me puede decir, a lo mejor no es de temperatura, pero yo pienso que... No, pero a eso, se puede, sí, a esa temperatura. Esa temperatura, cuéntate tú, yo pienso que es, es un sabor de una buena pegada, y poder traspasarlo a lo mejor, a un comestible del roasting, y yo digo, cuando quieren hacer una mantequilla, pensémoslo así, se va a derretir el tricoma, es lo mismo que el roasting, se va a apretar, entonces yo, como en mi cabeza hacía este ejemplo, le voy a decir, a algún amigo que tenga una prensa, que apretemos, o así, que apretemos directamente un roasting, y que hagamos caer ese roasting, a un gi, y todo se cuenta, de una manera, perfecta, perfecta, y sin afectar a lo mejor, muchas cosas que, uno está acostumbrado a ver en internet, como esta receta, de echar agua, y de poder hacer, lo mejor técnicas que, están un poco desfasadas, ya hay, hay que ir como, comprendiendo la cocina, de otra manera, buscar sabores, buscar a lo mejor, estas temperaturas, que son adecuadas, para poder llevar, un producto al PHC, que sea más intenso, más sedante, al CBD, entonces, a lo mejor, la estructura de los cocineros, ya va evolucionando, entonces, yo los veo, que van cambiando, o sea, fue cosa de ver la marcha, desde partir, desde donde partía la marcha, lo que tú más te encontrabas, en el camino, eran, queques, galletas, chocolates, edibles, edibles por todos lados, así como, y, pero claro, cuántos de esas personas, a lo mejor, lo estaban haciendo, de una manera correcta, donde a lo mejor, podía invertir, bien mi dinero, y que no me cagaran, a lo mejor, entonces, y ahí empieza toda esta, esta mágica también, de poder enseñar, de ocultar, hay muchos cocineros, que ya pasan por Dr. School, cambian su técnica, y los veo, como los vimos allá, con el pescado, que había una, alumnos que hicieron, una coctelería, de cannabis, con diferentes, formas de, de utensilios, y cómo lo mostraban, y la forma, de poder expresarlo, era una forma, totalmente, evolucionada, no estaban ocupando, insumos, que no fueran adecuados, si uno les preguntaba, cómo hacían, sus licores, que hablaban, de una manera técnica, donde, se expresaban, con escalas de temperatura, donde se expresaban, con sabores, y también se lo mostraban, en un trago, y te decían, esto tiene mango, esto tiene el efecto séquito, y a lo mejor, así como bien, decía, oh qué lindo, así como, aprendió, y, no está tan orgulloso, sí, así como, lo está haciendo muy bien, y yo qué rico, así como poder compartir con ellos, y que ellos me estén hablando, como a lo mejor, me gustaría que me hablaran muchos cocineros, perfecto, te entiendo, qué buena, qué buena enseñanza, qué buena valida, dale pescado, debo comentarle a la gente, que yo hice una manta, lo pueden escuchar, en el capítulo anterior, pero yo no tomé, durante la marcha, es verdad, mi mamá se tomó el mojito, mi mamá se tomó mango, y me regalaron, los mojigatos, me regalaron todo, pero yo les dije, amigo, esta es la marcha, es libre de alcohol, yo no voy a tomar, pero la marcha, la marcha terminó, a las cuatro, sí, ahí te dimos, el bar ponido de chelita, así que estoy, a las cinco, yo tenía una, oye, yo le pedí como tres veces, yo le pedí, yo le pedí, oye, pescado, no, no, tranquilo, hasta que termine la marcha, ya, esto pasaba una hora, oye, ya me tomé una chela, no, hasta que termine, vamos, ya falta poquito, así, a ver, tal, tomé agüita, no, pescado, aplaudo tu compromiso, tu resiliencia, súper bien pescado, porque yo sé, que siempre les gusta ponerle una chela, un picosa, mientras estamos conversando, oye, chicos, a propósito, medio verlos fumar, medio ganas también, así que voy por el bong, vamos por la pausa bonguística, les parece, volvemos en dos minutitos, para ustedes que están escuchando aquí, por el canal de YouTube o de Spotify, volvemos en nada, así que vamos, y estamos de vuelta, Night Picks, all right, all right, ya que estamos de vuelta, haciendo Mundo Cannabis, en Radio Demente, en la radio de la cultura pop, con un gran invitado aquí, don John Green, y con pescado, por supuesto, aquí de panelista, aprovecho de recomendarle, los otros programas de Radio Mente, recuerden que esta cuestión de gustos, son Trae Demente, vuelve, Pixel Raccoon, Demente en serie, también vuelve, el programa de la Sol Nuevo, y el Zombie, que va a volver también, con noticias de la cultura pop, así que atento, ahí a las redes de Radio Mente, recuerden Instagram, en YouTube y en Spotify, también se quedan los programáticos, oye, John, buena historia, nos estaba contando, pero te quería consultar, dentro de las cosas que he ido haciendo, y he ido aprendiendo, ¿cuál para ti es tu plato favorito, el que siempre te queda a la rasgo, el que todo el mundo disfruta, cuando tú lo presentas? Los chocolates, los chocolates, sin lugar a dudas, sí, sí, eso es como, una de mis especialidades, el chocolate, el chocolate, de diferentes formas, ya sea, como la parte de repostería, que es como la tradicional, a lo mejor que uno está acostumbrado, alfajores, barras, pero me gusta harto la bombonería, de poder pintar bombones, aerografía, no sé, como algo más, más como gourmet, pero a la vez como, menos psicodélico, pero que tiene que ver, como ese, entre el arte, el chocolate, y el cannabis, que es muy loco, las tres cosas, pero es bonito de repente, mostrar una pieza de chocolate bien hecha, con ciertas características, a lo mejor mostrando, una variedad de cannabis, y enfocándola, en una cata, o a lo mejor haciendo algo más interesante, así que, eso es como, lo que más me gusta, y lo que, es mi fuerza en realidad. Entra bien, claro, lo que tú decís, pues combinar la estética, del arte del chocolate, el sabor, y después el efecto de la cannabis, ¿te voy a decir algo, Pejain? ¿Qué? Los he probado todos, qué hueá, me harías, pero, pero, debo decir, que una vez, se pegó unos tacos, y, todo eso, porque más encima, era como todo el set, tú te lo preparabas, la sal, traía menjunje, la sal venía así, recuerdo que hasta la sal, estaba como limonada, desde la sal, ya era todo, infusionado, o sea, aromatizado, y así que yo voto, por los tacos, y una vez, se pegó unos helados, se pegó unos helados, en una TH, en una expo, en la expo, filo, cualquiera de las dos, pero que, que manden auspicio, y, y se pegó, uno helado ahí, mi mamá, mi mamá en pálida, no, varios, varias, 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 lo que pasa, que, lo que pasa, que debo, debo decir, una crítica, a lo que a él le gusta, que es el chef, pero, un arte externo, si esto, junto con el fondo de pantalla, que tiene, tiene unos chocolates, que parecen, tal cual, el fondo, de pantalla, que tiene, en este momento, como del, pasos, una foto, de jabón, chocolate, explosión de sabores, y de ahí, que es el pincel de taco, disculpa que te interrumpa, pescado, y hablando un poco de eso, de la sofisticación, en la cocina, no sé si hay que ha echado, estos programas, gringos, de cocinas canábicas, en Netflix, que hay por ahí, que hay una hueá, que hace unas infusiones, pero sofisticadísimas, y unos platos, que son increíbles, que te parece eso, mira, es una, de las plataformas, que de repente, yo le puedo, le voy a explicar, a mis alumnos, así como, que podamos hablar, en otra terminología, que tiene que ver, con el, con, más que, más que decir, mantequilla canábica, leche canábica, no, allá se ocupan, como otros términos, y otras cosas, que también, se, se, entiende, cuando lo, lo explican, los chefs, lo explican, de cierta manera, y te explican, las temperaturas, y por qué se ocupan, este momento, y por qué no antes, entonces, son buenas escuelas, para los, para los cocineros, que de repente, quieren, incursionar, a lo mejor, en, en, en estas artes, lúdicas, de cocina, pero, pero también, les da, una, una orientación, más, y, más, o sea, le da una orientación, y salen un poco, de lo tradicional, que estamos acostumbrados, el clásico, queque, a lo mejor, que siempre veo, o una leche, entonces, les da, la chance, de poder pensar, y decir, como, puedo hacer un plato francés, puedo hacer un plato italiano, y lo puedo traspasar, con diferentes técnicas, con diferentes infusiones, entonces, cuando ya la gente, empieza a comprender, la cocina, y, y ahí empieza también, a comprender, un poco, cómo, se llega, se lleva, el cannabis, a la cocina. Ya, qué buena, oye, yo, también siempre lo he encontrado, mucha sofisticación, digo, pero esto, bueno, donde sacan ese infusión, las cuestiones que se hacen con aceite, unos que hacen, unos, casi como un agua, de cannabis, para poder ponerse encima, para el sabor, así como, muy, fumado, muy suavecito, y en el sentido de preguntar, cuál para ti, crees que son los mayores errores, de la cocina canábica común, o los mitos, que la gente cree, que la está haciendo bien, por lo que tú decís, por ejemplo, la descarboxilación, o la mantequilla con agua, qué cosas a ti, me parecen horrores, y más que horrores, más que horrores, es comprender, es comprender, los cannabinoides, los cannabinoides, tienen tres cualidades, que son como generales, que le expreso en la cocina, fotos sensibles, que cualquier efecto, de la luz solar, en una preparación, que contenga cannabis, va a entorpecer, el procedimiento, no va a quedar, de buena manera, y finalmente, se pierden los cannabinoides, con la luz directa del sol, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una cualidad, fotosensibles, hidrofóbicos, si bien, sirve, el agua, o el hilo, para poder extraer, los cannabinoides, nunca, nunca se van a juntar, porque es como juntar, aceite con agua, entonces, son hidrofóbicos, entonces, la clásica técnica, de la mantequilla, que tiene, internet, dice, 250, de agua, de agua, o sea, perdón, 250 de mantequilla, 500 ml, de agua, y la materia vegetal, y uno dice, pero, ¿para qué funciona el agua? ¿Y de qué manera me ayuda? Entonces, hay muchas cosas que, la hemos ido cambiando, la hemos ido evolucionando, y más que nada, teniendo la comprensión, de las mismas personas, que hacen extracciones, como las hacen, cómo pueden separar, a lo mejor, estos cannabinoides, y hacer que sea, un producto diferente, entonces, esa comprensión también, de que uno ve, en diferentes formas, de poder hacer extractos, uno lo tiene que llevar a la cocina, de una forma creativa, de una forma de comprender, qué es, a qué temperatura, o algo, o la química básica, que puede tener el cannabis, entonces, cuando ya entendemos, esta química básica, se puede expresar, en diferentes platos, donde yo quiero, propiedades organolépticas, sabores, colores, y, eh, diferentes sensaciones, entonces, a eso es lo que yo, me siento, más que nada, en la cocina. Eso es lo que apuntáis, qué buena. Oye, claro, lo que decís tú, yo creo que efectivamente, conocer las bases, las raíces, te permite después, ir haciendo tus propias creaciones, ir innovando, ir creciendo, con el conocimiento. Estáis medio pegados, pescados, estáis lleno, ¿no? Lo perdimos, parece. Oye, eh, cuéntanos, John, ¿cómo entonces acceder a las clases? Uno puede saber qué clases están dando, qué actividades se vienen, está en la página, ¿no es cierto? dattoscool.cl dattoscool.com, esa es la página principal. ¿Por qué? ¿No? No escuché. Yo tampoco, cheque, dijiste. Ya, dale, sigue nomás. Eh, bueno, la página es dattoscool.com, esa es la página principal, donde encuentran todo. Volví, ¿volví o no? ¿Cómo que volví? Está pegado de imagen, pero te escuchamos de repente. Pero estás. Y ahí ustedes pueden encontrar todos los cursos, desde cómo hacer un aceite. Hable nomás, hable nomás. Ya. Un aceite, una mantequilla, un gui. Y bueno, y muchas otras cosas que están enfocadas en lo que te digo, así como, a lo mejor, personas que no tienen tiempo, se pueden meter a la página dattoscool.com, cocineros que no tengan tiempo, lo pueden ver 24-7, y las suscripciones son de 90 días. Entonces, y son 90 días más asesorías. Entonces, Ya, espérate, pero entonces uno tiene la posibilidad de poder ver los videos online, en la página web, y además tiene la posibilidad de tomar los cursos presenciales. ¿Hay alguna diferencia entre los dos cursos? ¿Uno es complementario del otro? ¿O uno es más, o sea, la gracia igual, tener siempre un profesor al lado, que le puede preguntar en un momento lo que quiere y sabe? Pero, aparte de eso, ¿existe alguna diferencia sustancial? Que igual son complementarios, cuando uno lo ve en internet y después lo ve en vivo, uno puede sacar bastantes como dudas que a lo mejor pudieron quedar en el taller, a lo mejor por no tener una información directa conmigo, porque ahí sacamos la duda al tiro en un taller en vivo. Pero, finalmente, cuando está el curso, ahora en regiones, estamos haciendo masterclass. Entonces, ahora voy a Temuco, este 16, nos toca el Temuco en el FestiDab, y ahí hay un tipo de bingo donde nosotros vamos como invitados, como oficiadores igual, donde mostramos un poco lo que es la academia, los cursos, y una pequeña charla introductoria a los talleres de cocina, canadita, extranjera, en el taller. Perfecto. Oye, y para esa actividad en regiones, ¿eso también se informa en la página de Apto School, o eso tiene que ver con el evento que organice cada ciudad o región? No sé. Mira, ahora las páginas, como están en MediHueya, Instagram, tengo un Instagram que está funcionando que es arroba joys bajo green, ese es como el Instagram que está funcionando actualmente, y el de la academia que es Apto School bajo academia, y esos dos son los que voy proporcionando la información necesaria según lo que esté haciendo en la semana. Pero por lo general, en los fines de semana estoy viajando para hacer clases en diferentes regiones. Claro, perfecto. No, es para la gente que nos está escuchando, nos está viendo de regiones, para que estén atentos ahí y puedan saber cuándo llega John Green con su receta y su conocimiento a visitarlos. Oye, y de la... Apunta, la tienda menos 11 grados. Sí, sí, ahí está, ahí como lejos, pero no sé qué le pasa a tu conexión a internet. Oye, John, ¿y cuál es tu... porque ahora se viene septiembre y tiene alguna receta especial, aparte del periodo de las uefillas, ¿qué de la comida chilena que te gusta transformar y ha hecho cosas interesantes ahí canábicamente? O sea, todo lo que puede ser chileno lo he transformado. Hay pasados por todo eso. Sí, porque es parte de mi vida la cocina chilena. O sea, como te digo, mi papá era chévere y siempre lo vi cocinando para muchas personas diferentes platos chilenos, entonces era como siempre he buscado así como el pescado frito de alguna forma como infusionando. No lo voy a infusionar pero mejor frito, lo voy a infusionar después, entonces voy como mostrando cositas así como medio chilenas de porotos, estos porotos con mazamorra y en el ají color se integra el aceite rocebo. Entonces, no sé, entonces ahí se forma el color y el rocebo. Qué entretenido. Toda la cocina la puedo transformar. Qué buena. Oye, pescadito, ahí volviste. Dale, tiene alguna pregunta porque te vemos bien. no, no sé qué será mi internet. Estoy dañado, estoy dañado mental y telecomunicacionalmente. ¿Internet está haciendo eco de eso? Oye, a propósito, siempre te he visto pescados ahí cocinando, lo conversamos recién, el asado al fin de semana, que la macha, que la... No, el otro día hice pollito crispy, me dio el antojo, me dio el antojo de hacer pollito crispy, ya con chetumadre, papá, y tengo unos amigos, bueno, le comenté a una amiga que es chef en Valparaíso, en un hotel, y ella siempre que ve algo me dice que me salté como la receta británica, o no la hiciste como la hindú, y yo, oh, qué chucha, bueno, la verdad es que, bueno, preparé una, el menjunje que le llamé, el batido, ese lo alineé harto rico, la receta era con leche, no, yo no ocupo leche, y después lo dejé reposar como dos horas, y después se la mea fritaria, fritanica en el patio todo ñuñoa, escuchando así la, decía, al chos, que esto, sopaipí en la calle, que esto, fritanica, y el pollo, nunca más voy a Kentucky, ni esas hueadas, nunca más, nada, 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 un balde, imagínate cuando te compras un balde de pollito, un balde, y te llega todo sacudido, que se le cayó todo el crispy por el Uber, y te llega mojado, no, nunca más, nunca más, fría la hueá, para qué, para qué, oye, y la última pregunta, para terminar el tema, John, consulta, hay que tener mucho material muy sofisticado, para poder incursionar en la cocina canábica, o en realidad lo que ayudan es facilitarse la pega aunque sea más rápido, hermano. No, no, lo que vamos a tener, a lo mejor, tenemos diferentes utensilios que nos van a ayudar siempre, y a lo mejor que van a ser estas ollas de convección eléctrica, que nos permiten manejar las temperaturas, claro, adecuar la temperatura, y hasta muelen el material alguna, Claro, alguna, alguna no la vamos a mencionar, porque no es un oficio ahora, o si no, no, debo que es un oficio, no, nada, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, acuérdate que te aman desde México y de todo el mundo, no, una de las mejores amigas que siempre les digo, hay dos amigas en la cocina que como ayudantes de cocina, la primera es la Magical Butter, que es una máquina que mueve y descarboxila a la vez, y me permite hacer diferentes infusiones, o extracciones, ya, para la cocina experimental, pero de una manera controlada, no se supieron las temperaturas y tenemos un control, y eso tiene como una gama de utensilios que son como ya, es como un poco militado, hace como el chiche, es como Rochette, es como Otto Krauss, el castillo del juguete para todos los accesorios del G.I. Joe. Entonces, tiene tanto accesorios tan novedosos y tan inteligentes también para la cocina, que se enfocan alto en la descarboxilación, productos, en fin, y la otra máquina que ocupo es la clásica Oscar, que es una máquina que es una rosera, sí, por uno, que es como de biocerámica, pero me permite hacer infusiones y extracciones, pero de una forma también un poco más asertiva y controlada, así como es mucho más específica en temperaturas y tiempos, y lo otro que también me ayuda es que puedo cocinar otras cosas, así como cocinar el vapor y otras cosas, entonces, son como dos robotes, como mi mano izquierda y mi mano derecha, hacer una clase y en esa que estoy haciendo la clase, en una estoy infusionando y en la otra estoy evaporando, entonces igual es como se la pega más fácil y es más rápido porque no son esenciales lo que decís tú. Claro, no son esenciales, pero si yo te digo, con los utensilios que tiene en la cocina, ¿puedes hacer cocina? Sí, puedes hacer cocina porque lo que realmente tenemos que tener así como a mano siempre, un colabor, una olla que nos permita hacer un baño María, poder tener un termómetro y a lo mejor son cosas que uno puede tener en la casa y se pueden actuar de alguna manera, pero cuando ya nos ponemos más sofisticados, cuando nos dedicamos ya a la cocina canálica, sí tenemos que tener utensilios que sean a lo mejor de una misma estándar o gama como los chicos que hacen extracciones, así como los que hacen dos, los que hacen gachos, entonces cada uno tiene un mundo y un mundo donde estas máquinas también nos nos facilitan el trabajo y nos permiten también desarrollar actividades paralelas a una clase o para poder fomentar una rapidez en la cocina. Qué buena, súper bien. Oye, pescadito, ¿tenías alguna otra consulta? Si no, pasamos las noticias. No, no, hay florecillas, no más aromas. qué rico eso que es. Qué rico lo edible es cuando eso, pues la máquina, el conocimiento y tener el conocimiento y las herramientas, o sea, las máquinas, que ya están programadas, tienen los timers para que no esté ahí revolviendo esa receta como del año de la dictadura, ¿cachai? Y que revuelve, ¿quién está revolviendo ahí la leche? Ah, tenía una extracción. Sí, esas son las, esas son las nuevas, las neo, neo, estas son las super neo. Sí, limpia. Sí, qué limpia. Ahí se ve perfecta, ahí se ve perfecta. Es un caramelo. Maravilloso. Cacho, caramelo. Tú estás escuchando por Spotify, le contamos que nos está mostrando yo que efectivamente. ¿Qué es los extractos? Porque, por ejemplo, nos falta esta, a mí todavía me dicen, oye, es que hice una receta y me muestran una ziploc enorme de hojas y se ven como, así, a la vista se ven como 20 hojas amarillas, pero con, oh, qué chucha, así como. No me queda nada. Claro, amiga, eso, tíralo a la tierra y los chanchitos de tierra, los chanchitos de tierra te lo van a agradecer. Claro, me acuerdo que, si vayas a usar flores, buen material, también tenés que ocupar ya la nueva ciencia, así que, métanse al curso, revisen eso. Eso, te voy a decir que una de las cosas, o declaraciones que me acuerdo de John, cuando lo conocí en el Festival de Cine, era, es muy importante tener buena materia prima para poder hacer buena medicina y, por supuesto, buena, bueno, edibles, ¿caché? y todo parte por el principio. Claro, claro que sí, claro que sí. Todo tiene, todo tiene ese camino, ese camino que tiene que, de paz, de paz, en la cocina, en la cocina. Ya chicos, vamos con las noticias entonces que les tenemos para el día de hoy, aquí, como te comentaba John, vamos con las noticias día, bueno, semanalmente, esta noticia tenemos esta semana, pero primero vamos con la cortina. Vamos pescado, a la una, a las dos, y a las tres. Canabi. Canabi. Salin Sanque. Lo que necesitas saber. Lo que, ¿para qué? Para estar aquí en el mundo, Canabi. Ya, les cuento. ¿Dónde tengo? Acá está. Que un estudio muestra una disminución en las tasas de accidentes de camiones pesados desde la legalización de la Canaice en Estados Unidos. Cosa que no nos sorprende para nada. Mira, utilizando un universo de estadística de accidentes de camiones pesados entre el 2005 y el 2019, hicieron una estimación en los estados que se habían legalizado la Canaice. ¿Veis? Y encontraron de los estados que no solamente no aumentó la tasa promedio de accidentes, sino que además disminuyó en seis de los ocho estados que analizaron. Los que más disminuyeron fueron en Vermont y Washington con un 20% cada una. Después Colorado y Massachusetts con 18% y Oregon con un 3%. Lo único que subieron dentro de los que investigaron fueron Maine 4% y Nevada 25%. Yo ese 25% lo encontré bien raro. Estuve dando una vuelta y claro, Nevada también es el estado donde está Las Vegas. Entonces, ahí no solamente va de la cannabis, sino que también hay otros factores que hay que considerar. Pero la buena noticia es que efectivamente, contrario a lo que muchos pronosticaban, el uso de la cannabis no reporta un mayor incidencia de accidentes de tráfico, quiero decir, sino que aún más tiene una disminución en algunos casos. Dentro de las posibilidades que barajaban los estudiosos es que básicamente la gente generalmente fuma cannabis en su casa y después como que le da lata salir. Los volados son como más tranquilos, son más apaciles, no son tan prendidos como los curados que vamos a comprar más copias y el segundo factor que decían que en general la gente si está consumiendo si consumimos cannabis y además maneja son más cuidadosos que los que consumieron alcohol y además manejan. Es como el volado perseguido al volante versus el curado al manubrio. Dijiste que era como de camioneros, ¿no? Sí, camiones pesados, sí. Claro, hicieron un estudio de camiones pesados. Bueno, no es una información de parte del estudio, pero es muy común que la gente se deja de pegar en la perestin y se fuma unos buenos caños. Sí, es verdad. Más el amigo camionero que es bueno para andar ahí que no pestañeas. No, imagínate esos caminos eternos que tenés que manejar y no hay nada más que desierto. Es verdad. Cactus, paren a ver cactus. No voy a fomentar el uso de cannabis para los usuarios que andan en auto. Jamás. No, más encima una hueá como de 12 ejes. No, anda con el cálculo, imagínate de hablar de una equidad. Pero yo es hueá de ver video y los tipos, claro, consumen otro tipo de drogas para no quedarse dormidos. Drogas más estimulantes. Entonces, ahora van más relajados. Sí, pero bueno, pero no a manejar con cosas. Oye, lo otro, no sé qué pensás tú, te iba a preguntar ya que hablamos de lo edible, yo soy de la filosofía de jamás convidarle a alguien a algún edible sin informarle que está consumiendo canarias que puede tener algún efecto, ¿no es cierto? Ah, no, en talla no. O sea, bueno, a la abuela, a la abuela gruñona. Para que se quede dormida luego. De repente, de repente, pero tampoco, tampoco es una práctica, que es una práctica a lo mejor el tipo que yo solamente puedo tener con, a lo mejor, el pescado. Claro, con amigos de confianza, claro. A lo mejor otro amigo vivo que siempre explora mis cosas, pero si es como una persona que es un adulto mayor o a lo mejor una persona que no consume cannabis y de repente pasa que consumen mis productos o algún producto que hice en una serie o cualquier cosa y les da la palia. Y siempre yo les explico que tenemos que tener cuidado en su sistema antocannabinoide porque no es tan potente a lo mejor como una persona que fuma todos los días, que le da las extracciones. No, porque el abuelito con fea se toma a lo mejor lo que le llega al neto, que le puede dar a lo mejor unas gotitas que se encontró en la calle, una crema, no sé, pero no usar como a lo mejor un edible así como ya, toma, cómetelo y te puede quedar la patada a lo mejor en un carrete, y la persona vomita, hay personas que de repente no le dicen un matrimonio y no le avisan a nadie, son cagados, porque te exponen a lo mejor a cosas que realmente te puede llegar la ley y de repente a entorpecer tu trabajo por un error tuyo que sea muy básico y ese es uno de los errores muy básicos, así como llegar y darle una edible a cualquier persona y a lo mejor esa persona va y te denuncia porque oye, bueno, este guante me dio una mierda y me sentí mal y no sé cualquier cosa entonces por eso la autogestión de Adapt to School o la filosofía es ando tu bien en tu casa aprende de buena manera en tu casa perfecto así que saben chicos y chicas a revisar ahí la página de Adapt to School para ver qué se viene en los talleres que está la opción para los que no tienen tiempo les da la tasa de la casa en lo digital o para los que son más animados y les gusta la presencialidad y hablar con John que siempre debo decirlo siempre que lo veo está con una sonrisa en la cara el compadre tiene muy buen espíritu así que seguro que no lo van a pasar mal y van a aprender un montón gracias de nuevo John por estar con nosotros gracias Pescadillo que tengan una excelente semana y seguro que los van a invitar algunos otra vez para que vengan a darse una vuelta o sea tienen tantas historias ustedes dos para contar que estoy ávido de escucharlas la historia oculta ahí del clave de John vamos a clasificar cosas Las Vegas Las Vegas más o menos CSI Las Vegas CSI Las Vegas chicos un abrazo que estén super viendo los oyentes de Radio Mente y Mundo Canales un saludo nos estamos viendo cuídense la semana está haciendo friecito así que abríguense ¿qué pasa Mezcao? este programa cuando se estrena tiene un chat en vivo de repente John oye si mañana el que esté en el chat en vivo no te tenía unos regalés Tim John ahí para mañana para el que esté en el chat en vivo para los primeros tres para los primeros tres que se conecten al chat y den un comentario o visiten la página de Adapt to School se ganan un curso de Adapt to School por 90 días oh que dispulento excelente premio vamos por eso te regalo te regalo tres cursos que pueden elegirlo ellos en la página de Adapt to School punto com tres cursos para tres personas ya un curso por persona y por 90 días que dispulento John oye pero vamos a no va a ser el que se conecte al chat ahí a los 30 segundos va a tener que escuchar la palabra clave que va a salir ahora y interactuar y ahí va a salir al final además vaya ahora ahora tú ponía aquí una palabra clave ya que Adolfo ya que tenía efectos especiales ah sí pero puedo poner la palabra sale ahora 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 esa palabra bueno así que que esté en el chat en vivo los tres primeros que estén en el chat en vivo y pongan esa palabra la palabra se ganan el curso me encanta todo tu tu profesor de mercado ya si es que yo a veces estoy en el chat en vivo y pongo hola así que no posten posten ahí para que lo promocionen para que lo promocionemos tres cursos bueno tres cursos ya ya chicos y chicas que tengan una excelente semana gracias John gracias John gracias John buenos humos chau 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 el tiempo es relativo cuando hablamos de la cultura canábica eso lo saben bien Adolfo Estevez Pesca Marino y Pancho Guarte que cada semana se reúnen en este rincón virtual para hablar de todo lo necesario y relacionado al mundo cannabis en Radio de Mente 12 12